Hola amigos de Realismo Gamer, estamos aquí de nuevo con otro juego basado en una película y en este caso se trata de Street Fighter The Movie así que nada bueno puede salir de esto, ¿vale? Esta es la versión de Playstation y bueno, tenemos aquí pues varias opciones Battle Movie, es decir, batallas me imagino que siguiendo la historia de la película Street Battle que será como el Street Fighter normal el versus, el trial vamos a hacerlo más parecido al Street Fighter, ¿no? a ver desame mucha suerte bueno, el elenco es... uff madre mía cada cual peor, ¿eh? a ver, podríamos elegir a Blanca por las risas, ¿no? pero bueno, ya que es basado en la película, vamos a pillar al incombustible Van Damme madre mía, tú madre mía a ver, no es que tenga miedo, ¿no? pero... a ver, a lo que me voy a enfrentar hoy no, esto no está apagado vale, a ver a ver cómo tengo configurado esto vale, a ver si me sale algún golpe especial o algo también sabéis que mi mando no es precisamente lo mejor del mundo hombre, me salió un golpe especial, por fin bueno, uno espera, 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 espera que pierdo el primer combate no lo perdáis Balrog Balrog que no tenía vida, por cierto no, venga vamos a intentar ponernos en serio vale, esta es patada media, ¿no? con patada media toda la vida que le he quitado esta es patada fuerte hombre ahora es que casi ni me ha tocado mira los soldados detrás bailando o vete tú a saber a ver, esto sería bueno a ver, iba a decir que una réplica Mortal Kombat pero ni de casualidad, ¿no? bueno a ver toma vale ese es el fuerte que es más rápido vale lo fallo la verdad es que yo nunca he sido un experto con Gile pero bueno para ganar a este de carramantas lo suficiente me parece que va a bailar la vaina loca ay Van Damme pobrecito ¿por qué te metiste en esto, hombre? esto antes molabas sí antes de esto molaba algo le me gustan las películas de Van Damme lo tengo que confesar tanto la de Keith Posting como la de Blood Sports Time Cop tiene películas que no están mal Cyborg o Cyborg quizá a ver putresilla pero seguía teniendo su encanto la verdad pero es que esto ni encanto ni nada esto quedará como una anécdota y a lo mejor habría que recompensarlo con dedicándoles un vídeo en el canal venga tío ¿qué dices? madre mía vamos vamos tú puedes campeón ¿cómo que a Duken? venga toma Duken Shoryuken y de fuego ¿qué dices? espera que voy a perder todos los primeros asaltos ¿o cómo va esto? oye casi no le quito vida a ver si lo que estoy es dando puñetazos débiles aunque yo pensaba que ese era el mediano pero bueno a ver yo no tengo mucho control sobre este personaje pero bueno tampoco el juego da mucho de sí aunque si somos sinceros a ver el juego no se controla tan mal a ver lo que falta son frames de animación porque claro tienes algo que los personajes parecen digitalizados ¿no? y aquí parece que faltan cuadros de animación pero por un tubo toma y ahora toma de remate pero sí me ha costado más esta vez me ha costado me ha costado me ha costado bueno vamos a ver no creo que me pase el juego porque no he practicado y yo os digo Gile no es ni mi luchador favorito ni lo controlo como debiera no sé se podrían haber currado un mapa como en el juego original ¿no? bueno vale venga me duermo madre mía el día que hagamos esta película en el canal no sé si como errores de película o película horrible pero me voy a divertir mucho desde luego venga venga bueno voy a ir adelante dando golpe total ya me queda poca vida opa 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 ¿eh? no no me sale ni un golpe especial ni uno bueno pues mira me ha salido uno y ha servido para ganar por cierto el super S como se activa ya estoy con lo de siempre ¿no? si no leo las instrucciones y es la primera vez que juego pues pues pasa lo que pasa ¿no? que no sé cómo cómo se juegan estas cosas nada no me sale ahora ojo ojo cuidado no 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 me sale no me sale a ver ya sabéis de tantos vídeos que me habéis visto que el pad que tengo es bastante malo ¿no? y bueno y se nota bastante cuando tengo que hacer combinaciones de movimientos y tal ¿no? bueno Chun-Li me ha ganado ¿me quedaré aquí o no me quedaré aquí? a ver patada media vamos a aprovechar la patada media parece que se las come uff a ver tiene cosas que no están mal porque algunos movimientos oye pues recuerdan al al Street Fighter 2 original realmente aunque están hechos pues un poco malamente he ganado otra vez de casualidad madre mía a ver el juego hombre no es tan malo la verdad es bastante controlable ¿no? de hecho yo creo que el de Dragon Ball Evolution que hablamos aquí es mejor pero bueno a ver no es tan malo como pensaba este juego porque se controla bastante bien lo único que he hecho en falta son cuadros de animación pero el resto se controla bien lo único que no me están saliendo los ataques especiales pero no sé si es por el propio juego o por mi pad que ya sabéis que es una castaña en fin ojo mi clon voy a abusar de esto de esta patada porque me está funcionando muy bien ojo cuidado ojo pues cuando intento darle hacia adelante a la palanca estoy viendo que me salta que ¿cómo ha tirado dos seguidos? eso no se puede no se puede hacer si hay que esperar unos dos segundos antes de es decir carga dos segundos luego le das adelante al disparo y tira uno pero dos yo es la primera vez que veo eso es la primera vez que veo eso vamos a hacer un clásico ¿no? ataque por arriba y cuando aterrizas por abajo os podéis creer que pensaba que estaba manejando al de la izquierda en ese momento yo cuando ha tirado el ataque especial ya he visto que no era yo ojo cuidado ojo cuidado mandan en apuros bueno por lo menos ha ganado mandan ¿no? a ver venga ¿quién gane? venga mandan ojo ojo cuidado ojo cuidado a ver si pierdo si pierdo es para darme un un collejón bueno haciendo el mismo ataque bueno pues vale esto lo único que nos dice es que la guía no es muy allá pero a ver el juego es más o menos jugable la verdad esperaba encontrar algo realmente malo y me está decepcionando porque no es tan malo como pensaba a ver no es una maravilla evidentemente se puede decir que es un juego del montón decepcionante si esperas madre mía ya con esto ya lo hemos estropeado mira ya me callo ya viendo esto aunque a ver aquí no tiene culpa el propio juego sino el que hizo el engendro de película madre mía tú venga adiós pero si es que encima es un tirilla no sé madre mía vale parece que la táctica que hicimos antes no me va a valer con este tío bueno la de la palmada ya sabéis que es el ataque que es para hacer el ataque eléctrico le da muy rápido al botón y entonces hace el ataque eléctrico lo que pasa es que se ve venir cuando hacen esos movimientos ya sabes que te va a hacer el ataque eléctrico por supuesto a ver las animaciones del pobre blanca pero es muy rápido es demasiado rápido ay dios no lo he visto venir madre mía menudo cuerpo escombro tiene vale 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 parece que así le estoy dando una buena bueno pues vamos a ver igual que me pasó antes con bandanda va la patada fuerte frontal y con este la patada media por abajo no sé hombre sería muy triste que cada enemigo tuviera su truquito ¿no? ahora no me ha funcionado eso no es lo mordisco tío ay que cosa más mala a ver las animaciones la ofrenda de animación de algunos personajes vean la animación de blanca madre mía si esto parece un náufrago no parece qué me ha pasado bueno pues qué te ha pasado que te ha dado un tío con peluca roja no I never give up espera espera espérate que le he dado a continuar no me digas no no quiero continuar no quiero continuar vale bueno chicos pues hasta aquí Street Fighter The Movie se merece un vídeo en el canal random vale para que hablemos largo y tendido o por lo menos 10 minutos cerca de la película y bueno ya habéis visto ha sido una partida bastante mala pero bueno la idea era mostraros juegos y ahí está y en cuanto termine el vídeo y vea que se ha grabado bien borrojobos así que bueno muchas gracias por ver el vídeo si os ha gustado ya sabéis darle like compartirlo y nos vemos en otro vídeo más de Realismo Gamer así que hasta luego ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!